¡Hola amiguitos, que tal estáis? y amiguitas, bienvenidos un día más a... Skyward Sword ¡SUEAR! Nos quedamos en el... en la caverna ancestral que habíamos conseguido y subir hasta aquí y no sé muy bien que vas a hacer cuando la estatua de piedra Recupero su antiguo esplendor O sea, supongo que es esta estatua de piedra Entiendo Aquí dentro hay una estatua de piedra Que antes estaba Que antes estaba arriba Desciende por la cuerda de las profundidades una vez más Atendrás así la llave y caer el camino Vale, acabo de entender lo que hay que hacer, macho Yo tonto hoy Aquí hay un cofre Que antes, bueno antes Yo lo grababa antes, hace un rato Con una palanca Que no estoy muy seguro de cuál ha sido Supongo que esta Vamos a probar Con esta palanca creo que hemos Bajado la estatua de F.T. Ander Vale, pues si la subimos La parte de abajo Ya no obstruye el cofre Y podemos bajar y coger el cofre Está sencillo, que fácil Ponerme en el juego más difícil Por favor Me he flipado Me he flipado Entonces, ahora bajamos por aquí Vamos Un huevo que la música se pare Que sea Bueno, bueno Teóricamente Pero si lo veis por aquí, ¿no? Sí, vale Es aquí a la izquierda Vale, vale, perfecto Aquí está, ¿no? Sí, vamos a ir corriendo Vale, vale, vale Este es el cofre que nos faltaba Todo perfecto Vale, ya con el glifo bendito El glifo bendito Bendito glifo Que es como un Buda Míralo Imagínate Es una estrella de madera Que inspira gratitud Y representa fielmente La estatua de perra Del nivel superior O sea que la estatua de perra Del nivel superior Es enorme Oh, Dios bendito En mi cabeza Oh, fin de la partida ¿Te imaginas que terminamos aquí? Pues ha sido un placer Jugar a Skagbosor Claro que quiero por seguir Ah, pensaba Que había que terminar con ellos Antes de que bajasen La mierda esta Pues va a ser que no Pues voy a huir Pero vamos Voy a huir Como alma que lleva el diablo Voy a darle al cronómetro Que no lo he puesto Ya lo he puesto Glifo bendito Venga, sí, sí Venga Oh, oh Oh, oh Qué problema Qué problema Ah, os quedáis pringados ¿Y ahora qué hago? Pues ahora Me meto aquí, ¿no? Y ya está Sencillo, ¿no? Sencillo, sí Entonces me meto aquí y subo Subo un poquito más, ¿no? Por aquí Pero el difo estaba aquí arriba Eso sí que lo recuerdo Vale, aquí metemos el glifo Busca la llave que descansa bajo tierra Vale, perfecto Pues eso, hemos hecho A ver Si lo de ponen el mando El mando en posiciones raras Ya es la leche Casi Casi, pero no Vale Esto va a ir así Eso tiene que ir así Pues claro que no No, no, no Estoy viendo mal Estoy viendo malamente A ver Dios mío Así Oh, esto ya me ha costado más que el resto, ¿eh? Esto ya me ha costado un poquito más que el resto Y eso que tiene dibujitos y todo Hostia La torpeza Vale, ahora se supongo que se abría el techo Y arriba había cositas Como la chama La chama que chama Y entiendo que habrá gente malvada, ¿no? O sea Tenemos que Está todo feliz la La estatua Está todo feliz Perfecto Buen cuello, ¿eh? Buen cuello Dios Buen cuello Vale, aquí hay Corazones Perfecto Me va a hacer falta Vale, si hay corazones Esto solo puede significar una cosa Esto solo puede significar que Tenemos que guardar, sí o sí Es así La vida es así Porque es gratis Y porque seguramente Nos vamos a enfrentar a un jefazzo En el que seguramente Haya que utilizar El Espero El látigo Porque Si me lo han dado ahora Es porque hay que utilizarlo Seguro Hostia Grajitmo Ya veo que no te rindes fácilmente Yo también ando bastante ocupado, ¿sabes? Tengo que hallar el modo De resucitar al señor del mal No me queda mucho tiempo Y empiezo a estar harto De que estés siempre Entrometiéndote en mocoso Te reviento Creo que sé donde hay que darle Creo Vale Vale, los brazos tienen como ganchos Supongo que es ahí donde hay que Gol en de las tinieblas Iruoma 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 Te voy en toda la idea de estar La he chupado Te tengo Te tengo Te tengo Vamos ahí No, todavía no He ido muy a lo loco O sea, no sé si Donde hay más que a lo loco Quizá Pero vamos Creo que le he pillado El tranqui Le he pillado el truqui Vale Golpeame 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 Vaya Opo eh Vale, me falta esto Ah, tonto Oh, no Venga, venga Venga, venga Venga, venga Oh, la vueltita Es un poco plasta, ¿no? Vale Vale Aquí se me tenía que haber acercado un poco más Supongo que serán tres rondas Llevamos dos Y no está siendo difícil A ver ahora cómo se pone Ahora cambia la música Ojo, cuidado Vaya Vaya, qué sencillo Qué guapo Ah, que también rompen las estas Vamos a ver Ah, no, no Vale, vale, vale Oh, vale, vale Acabo de entender una cosa Vale Vale, una Vale, vale, vale Vale Te tengo, te tengo, tío Te tengo, te tengo Te tengo, te tengo Te tengo Te tengo Hijo de una hiena Ojo, ojo Que va como los locos Ah, no Espérate, espérate Espérate Fuck No, tengo que hacer Que se lance contra mí Que se lance contra mí Que se lance contra mí Fuck Las piernas ¿Puede ser? No, no, no No estoy muy seguro ¿Las piernas puede ser? Vamos a ver una de estas Lanzate, lanzate ¿Cómo? ¿Cómo? Lanzate, lanzate Venga, venga Ah, que todavía tengo una Venga, lanzate Lanzate A ver si es con esto Es que no estoy seguro No me deja golpear más Que puede ser que esté muerto No, puede ser que no esté muerto aún Madre mía La turra, eh La turrita Una turra Venga, venga Venga, venga Venga, venga Vamos Vamos, venga, venga ¡Uy, pere! Este ya tomado por saco Venga Venga Tú contra mí Venga Me he flipado gente Que se flipa Ya ni espero Ya ni espero Ni espero Ni espero A quitar de los brazos Hijo de una hiena Te reviento Madre mía, qué pesadilla, eh Este, este ¿Qué diferencia A un niño de nombre? A ver ¿Qué tenemos por aquí? No, vale Que empiezo Empiezo A echar en falta Corazones Buah, fuck Sí, joder Me ha costado Pero ha caído Ha caído Ha caído La integración Qué estrés, eh Quiero la chama La chama Que chama Iba a intentar Coger corazones Pero no tiene sentido Si voy a coger Un contenedor nuevo Se me rellena Se me rellena entero Pa Uh, segunda línea Qué bonito Cuando empiezo Esa segunda línea Es como Qué bonito Y ahora qué Y ahora qué ¿Dónde está la chama? Vale, no me deja salir Por allí Así que supongo Que está por ahí Vamos allá Grahim de mor Mira el logotipo Es decir Lo que tuvimos que hacer Con la dragona El simbolito Ojo que aquí A los lados De la llama Sí que parece Que hay dos trifuerzas Una de cada lado Coraje, sabiduría Y poder ¿No? Es la trifuerza La espada Bien vibra Esto vibra como Vamos Qué alegría Me hubiese molado Que fuese Todo el rato Con la llama La llama De farore Ahora la hoja Es más larga Y su filo Más cortante All right Quitamos más La música Qué guapo Hot, hot Es que dijo algo La dragona No sé si era Coraje Sabiduría Poder Uno de los tres Era este templo El poder De la espada La ha aumentado Supongo que el poder Vale Le hemos tenido A disposición De aprender Una nueva estrofa Surgió regresar A la isla De los cantares Y eso ¿Dónde está? Eso ¿Dónde está? Eso es donde No me acuerdo ¿Dónde está eso? La Cofaroria Veo que tu espada Se ha fortalecido A pesar de tu juvenil Apariencia Parece obvio Que eres el elegido De la diosa Sin embargo Todavía no tienes La fuerza de voluntad Necesaria Para controlar El poder De tu espada Debes seguir Entrenándote La dedicación Es la clave Hasta pronto Joven Link Vale Que quiero venir Por aquí abajo A ver si Hubiese algo Que no he cogido En su momento Ahora que puedo Dulcear a tope Como por ejemplo Aquella rupia azul Y poco más Vale Vámonos Pues Si dibujo la forma Del amor En los muros Este sí Esto lo vimos Ya Vale Gracias Hemos guardado Ya Así que Volvemos A Celestea Creo que sí Es que no sé A dónde tengo que ir Ahora Sinceramente A la isla De no sé qué Que no sé dónde está Memoria Pez Quizá De hecho Pero siempre Es una bonita Oportunidad La de volver Vamos a ir ahí De todas formas Oh isla de los cantares Mira que perfecto Hay perfecto Esta está Centrate Centrate Ahí Pues mira que bien Ah es verdad Ya me acuerdo Dónde era Ya me acuerdo Ya me acuerdo Que abrimos una isla nueva Es verdad Es verdad Es verdad Dónde vas Me muero Ha sido Ha sido graciosa Esa parte ¿A qué dónde aparecen Estos bichos Que no sé muy bien Lo que son ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Son corazones Vale Bien Bien A ver Acercamos un poquito Aquí Está hacia este lado La 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 del cofre Vamos por este lado Gastar las rupias Santiago, gastar las rupias Gastar las rupias Antes de hacer nada Antes de hacer nada No más que las rupias Son gratis Prácticamente Pero Sí que es más De una persona Ahora mismo Que se está dando De cabezazos Contra el Monitor Pasa nada Pasa nada Ya está Vámonos de aquí Los ¿Qué es esto? 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 ¿E population es lo que hacen? ¿Qué es esto? Madre mía, menos pringao, menos parguela, el parguelón. Tengo información importante para el Amo Link. Al golpear el símbolo divino con el rayo celestial, un mensaje de la diosa se ha despertado en mi memoria. A continuación, procedo a reproducir el mensaje de la diosa para mi Amo. Tú que buscas las llamas sagradas, oye de nuevo las palabras de esta que te guía de este tiempo inmemorial. Las llamas sagradas que quedan son dos. Para encontrarlas, antes deberás hacerte con una nueva reliquia divina, más para poner tus manos en ella, primero habrás de someterte al juicio del espíritu. Con el poder de las reliquias divinas, lograrás abrir los caminos que llevan a contemplar la belleza de las llamas sagradas. Joven, escucha pues el cántico que abre el umbral del siguiente de los juicios, que te aguarda entre las arenas del desierto de Lanayru. Vamos a tocarnosla, venga. La verdad es que las escenas en las que Fai se llama, canta y baila, molan bastante. Súper chula. Sabiduría de Lanayru. Ese es el título del cántico que ha de guiar a mi Amo. Has aprendido la estrofa sabiduría de Lanayru. Ahora es posible rastrear la localización exacta del umbral del juicio. Subiciero que nos dirijamos volante posible al desierto de Lanayru. Pero antes, vamos a la ciudad a gastarnos dinero que tiene que haberlo hecho antes. Lo sé, lo sé, lo sé. Es uno que es imbécil, no pasa nada, no pasa nada. No hace falta que guardamos que hayamos aprendido una nueva melodía, una estrofa, mejor dicho. Salimos y nos vamos a Celestia, ¿no?, Altaria. Ojo, aquí abajo parece que hay algo. Ah, no, no puedo llamar, o sea, si me suelto en algo no va a decir que es la tercera vez que lo compro. Espero que yo quiero irme de aquí, espero que a mí me hace ilusión irme. Hay que tirarse con ganas, con garbo, con saber estar. ¡Venga, sí, resistoso! Quizás hay algo que teята que le añade nunca pueda estar engane. Tablai, schwierig. ¡Viva! ¡Viva! Tiene tantas que Got Cain te أ� deuda. ¡Viva! ¡Viva! Peque, no te hace mucho más. al desierto de la Nair pero primero hemos dicho que Altaria o Celestea, ya no sé cómo se llama el sitio Altaria, Altaria Celestea, da igual, me la pela pero será cabrón, qué bontería pam, 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 pam realmente me he dado cuenta que hablo con el chiquillo hablo esto no es el hablo cantando yo creo que mi hijo se piensa que la gente habla como en una película de Disney que te dice cosas cantando entonces hablo con él cantando te voy a cambiar el pañal y así en mi vida ahora dame esta mierda venga, recupera llevo poción de vida y una de una vacía por si acaso tengo que conseguir algo ya la llevo vacía me da igual a ver qué poción nueva tiene aquí es una poción de oxígeno vale indicador de oxígeno se vacía más lentamente vale, vale no me interesa ahora mismo no, 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 solo estoy mirando yo quiero cuánto valía este quinienta ro... póngame dos póngame dos me da igual dos mi mi que ha organizado ahora no nos podemos cajar de escudo es capaz de repeler todo a ver voy a ver una cosa porque también tengo aquí la consigna tenía algo por aquí en la consigna por favor sí que quiero dejar por ejemplo la bolsa de semillas pequeñas que me da igual tesoro prefiero corazón vamos a llevar el medallón del corazón yo creo que he gastado suficiente a ver un momento con la vida llena hombre corro el rumor de que por las noches se oyen lamentos de una voz de mujer por los pasillos de la academia de caballeros sumisiones secundarias que a lo mejor hago a lo mejor no o sea, si veo que me aburre la historia o que... pero ahora mismo estoy muy atope con la historia ahora mismo estoy atopísimo me voy a equipar el escudazo ese escudo Mickey eh, Mickey flipas te la vienta hat vamos a la Nairo que la Nairo es aquí, Thor aquí tengo una de estas pero bueno está justo al otro lado del campeón crucemos la isla do do Es que me estoy dando cuenta de que yo creo que ahí solo puedo ir. No sé, voy a probar ir con el pelícaro. Vale, se puede ir. No, por favor. Esto me tienes quemadísimo. ¿Cómo llevo ya hasta aquí? Hashtag, hashtag, yo paso. Hashtag, yo paso. Vamos a seguir la historia. Paso. Paso, estoy muy enganchado de la historia como para no hacer tonterías. No, 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 no. Nairu es justo al contrario, vale? ¡Mela! ¡Al loco! Pues que no sé hacia dónde está el este O sea, tiene pinta que va a estar O aquí abajo o aquí arriba Así que vamos a ir, por ejemplo, aquí ¡Gii! ¡Uf! El desierto del Anairu, esto fue duro Por allí, vale Un momento No, no es lo que pensaba, vale Esto es una mierda como un piano Vale Por allí no, por allí Espérate, espérate Si por aquí recto, mucho más sencillo No puedo, vale Vaya Es que hacer toda esta parte Esta vez me da una breza, tío No 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 No, creo que esto que acabo de hacer es una notería. No, tengo que destruir a este de aquí. No, 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 no. O sea, voy a intentar. Vamos a ver, no, no quiero poner tanta mierda. Voy a intentar. ¿Cómo cojones se hacía esto, tío? Ya no me acuerdo. Es que estoy por venir a esta... A la zona norte del desierto, ¿eh? Porque mucho menos coñazo, yo creo. ¡Adiós! La zona norte del desierto, voy a ver, sí. Sí, 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 sí. ¡Qué saca de guicio, tío! ¡Qué saca de guicio, tío! ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Ah! ¿Qué saca de guicio esta parte? Este desierto es lo peor que existe en el mundo. Recuperate, recuperate, recuperate Vamos allá Venga, vamos, venga, vamos Vamos a la zona norte, me da igual Tener que salir via celestia y bajar otra vez Fush, qué coñazo, chaval Fush, fush A la zona norte, hemos dicho ¡Vamos! A la zona norte Me da igual la vida Y aquí ya Me da igual Además tiene una altura Perfecto, todo bien Puedo destruir a este Marvelous En la debo sin querer a la ve Porque soy medio imbécil No pasa nada Me encanta que ando andando con él Esto es así, ¿no? Esto es como si estuviese tocando la vida Y hacer El consejo me lo dio Neveso Lo del lugar de darle con toda la mano Que le dio con toda la mano Que le hiciese con la muñeca Y yo aporto Y si te pones como si estuviese tocando la vida Mucho más sencillo incluso Me voy a comprar una lira Para hacer solos de lira Para ir de camino al trabajo con la lira Ase, ase la espada Te reviento He reventado, eh He reventado el Desierto lo he decimentado Oh, qué guapo Ah, es verdad esta zona Ya no me he acordado de esto Es verdad Uf Fush Esto lo voy a dejar para el siguiente capítulo Me parece a mí Fush Amolink Debo abstenerme de acompañar al amo En este viaje dado que la prueba A la que se enfrenta Se le incumbe solamente a él Solo el elegido de la deusa Puede acceder al mundo sagrado En el que se celebran las himneas En concreto aquí tendrá lugar La himnea de Nairu Un juicio que pondrá a prueba La sabiduría del amo Para hallar la llama sagrada Que fortalecerá la espada del amo Es indispensable que su espíritu Se vaya creciendo Orquídea del espíritu Cuando se complete la orquídea del espíritu El amo recibirá un nuevo poder Procedente de la diosa No, no quiero preguntar nada Venga, vamos a lo loco Vamos Puedo guardar en algún sitio Ya no me acuerdo cómo va esto Esto iba así, ¿no? Me hundo Me hundo Me hundo Vaya mierda, tío Vale, tengo que hacer las 15 lágrimas Y ahora ponte a pensar tú Las lágrimas ¿Dónde están? Me gustaría guardar la partida entre nada Pero no No he mirado si arriba hay una Arriba hay una Sí No he mirado si arriba No he mirado si bien No he mirado aquí parece la más sencilla esa así que madre mía, que ha ido como un héroe llevo cinco y ya estoy a cojón y ya está 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 Por aquí, por aquí, me quedaron montañas, ¿dónde están? ¡Ahí hay otra! Esto va a ser el acabose Una laja, Dios mío Estoy tenso, pero tenso como, 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 uff Tenso, tensismo Me quedan siete Ánimo, 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 ánimo Vamos Link, dale ahí, con fortaleza Me acabo de dar cuenta que eso que iba buscando no es una laja No es una de estas Me quedan cinco Hay una allí Creo que aquella ya hay otra Tres, cuatro Me faltan varias Me faltan varias, ¿eh? Tres, cuatro ¡Adiós! ¡Juraría que me he dejado una, tío! ¡Juraría que me he dejado una! ¡Me cago en la puta! ¡A tomar por culo! ¡Me van a matar! ¡Y no quiero repetir esto! ¡No, no quiero! ¡No quiero repetir esto! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Corren más que yo! ¡Me quedan tres! ¡Me quedan tres! ¡Me quedan tres! ¡Me quedan tres! ¡Hay uno allí! ¡Oh! ¡Tanto más por culo, hombre! ¡Esto es complicadísimo! ¡Me revientan! ¡Mira, mira cómo viene! ¡Mira, mira cómo viene! ¡Madre mía! ¡Corre! ¡Corre, Link, por lo que más quieras! ¡Corre, por favor! ¡Qué chiripa, chaval! ¡Qué chiripa! ¡Me quedan dos, tío! ¡Me quedan dos! ¡Si están...! ¡Uff! ¡Qué estrés, tío! ¡Qué estrés! ¡Este juego no merece la pena, eh! ¡Me dan parros! ¡Me dan parros! ¡Vale, aquí hay una! ¡Vale, la de antes era otra, joder! ¡Qué gilipollas! ¡Había otra! ¡Vale, pues ahí hay una justo! ¡Vale, sé dónde está! ¡Vale, tengo que llegar hasta allí! ¡Vale, aún no sé dónde está! ¡Hasta allí! ¡Allí la están moviendo! ¡Pero, pero, por favor! ¡Por lo que más quieras! ¡Pero cógela! ¡Pero cógela! ¡Pero vete a tomar por el culo! ¡Game! Voy a tener que repetir todo esto. Venga ya, hombre. Esto es hasta el final de los tiempos, ¿no? Esto va a estar así. Tomar por culo. Nos vemos en el siguiente episodio, chicos, chicas. Paso de repetir esto ahora mismo. Que le den por el culo. Besitos a todos. Y hasta luego. Venga, chao.